Miercoles de la Tercera Semana del Tiempo Ordinario Evangelio y Lecturas del Día Miércoles 24 de Enero del 2024 Lectura del Segundo Libro de Samuel En aquellos días, el Señor le habló al profeta Natán y le dijo, Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto. ¿Piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Desde que saqué a Israel de Egipto hasta el presente, no he tenido casa, sino que he andado en una tienda de campaña, por dondequiera que han ido los hijos de Israel. ¿Acaso en todo ese tiempo le pedí a alguno de los jueces, a quienes puse como pastores de mi pueblo, Israel, que me construyera una casa de cedro? Di, pues, a mi siervo David, yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas, para que fueras el jefe de mi pueblo, Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas. Acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo, Israel. Lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo, Israel. Y a ti, David, te haré descansar de tus enemigos. Además, yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía. Y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si hace el mal, yo lo castigaré con vara fuerte y con azotes, pero no le retiraré mi favor, como lo hice con Saúl, a quien quité de tu camino. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Natán comunicó a David todas estas palabras, conforme se las había revelado el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 88 Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David, mi servidor. Una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Él me podrá decir, tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva, y yo lo nombraré mi primogénito sobre todos los reyes de la tierra. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Nunca se extinguirá su descendencia, y su trono durará igual que el cielo. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 4, versículos del 1 al 20 En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió con una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó, mientras la gente estaba en tierra, junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía, Escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida. Pero cuando salió el sol, se quemaron, y por falta de raíz, se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo, y produjeron el 30, el 60 o el 100 por 1. Y añadió Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los dos se le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo, A ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán. A menos que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo a continuación, Si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra. Pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que, al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría. Pero no tienen raíces, son inconstantes. Y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra. Pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás, que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra. La aceptan y dan una cosecha. Unos de treinta, otros de sesenta, y otros de ciento por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión El Evangelio nos presenta una parábola que siempre nos puede comunicar con novedad y fuerza la acción de Dios. Se trata de la parábola del Sembrador. Se podría mirar este texto desde el punto de vista de los que ponen dificultades a la escucha y acogida de la palabra. Pero también se puede mirar desde el lado positivo. A pesar de todas las dificultades, la palabra de Dios, su reino, logra dar fruto, y a veces abundante. La eficacia de la semilla está asegurada. Según la detallada explicación que Jesús mismo da, la semilla caída en tierra fértil compensa, y con creces, dará frutos al final de los tiempos, pero también ahora en nuestra historia. Con los dos sentidos se nos enseña a considerar la libertad y la capacidad de elegir o rechazar la palabra de Dios. La buena noticia es aceptada de diversas formas, sin mayor compromiso, con superficialidad, con atención o con gran apertura y generosidad. El texto nos habla de la generosidad y apertura en el anuncio, de superar el actuar por cálculos mezquinos y de operar con los criterios de buena nueva, porque en todos hay semillas del reino. Siempre debemos estar dispuestos y atentos a que el Señor siembra su palabra, pues Él espera nuestra respuesta. La semilla sembrada en este pasaje es la palabra de Cristo. Él mismo nos explica el significado de la parábola. No tenemos que quedarnos solo con el significado. Tenemos que bajarlo a la propia vida. Hay que ver cuántas veces recibimos la semilla y ha dado su fruto. Para esto es la parábola. Cristo nos da la oportunidad de ver cómo estamos correspondiendo a su llamado, cómo lo hacemos parte de nuestra propia vida. Si queremos que la semilla dé el fruto más abundante, hay que poner en práctica todos los consejos que Cristo mismo nos ha dado. Y lo primero es acogerla todos los días. Preservarla contra las manos del maligno e irla cuidando todos los días, hasta que dé su fruto. Hay que dar el 100% de los frutos que Dios quiere de nosotros. Así estaremos más cercanos a la felicidad. Es curioso que a pesar de que Jesús ha sido muy claro en la explicación de esta parábola, todavía después de tantos años, muchos de nosotros seguimos con la actitud de sus oyentes, pues oyendo no entendemos. Si nosotros somos esa tierra fecunda, dispongámosla a la recepción de la palabra. No cerremos nuestro corazón, ni dejemos que una vez sembrada, sea ahogada por el mundo y sus seducciones. Meditemos diariamente el mensaje que la palabra en sí misma quiere darnos para nuestra vida cristiana. Vivir de acuerdo a la palabra de Dios es nuestra única posibilidad de ser santamente felices. Padre nuestro, no permitas que en nuestra vida se vaya ahogando la semilla de la fe. Concédenos descubrir cuáles son esas piedras, esos espinos que la impiden crecer. Haz que nos deshagamos de todo lo que seca la tierra de nuestra alma y nos impide dar frutos de oración, de apostolado y de caridad. Ven, todopoderosísimo Espíritu Santo, divina luz, entra hasta el fondo de nuestra alma y enriquecenos. Sana el corazón enfermo, lava las manchas, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Señor Jesús, hoy vienes a la tierra de nuestra alma, dispuesto a sembrar tu mensaje en ella. Ayúdanos a escucharte, a aceptar tu palabra, a configurar nuestra vida con ella. Concédenos ser tierra buena, que produzca fruto abundante para saber acoger y transmitir tu palabra con hechos. Santísima Virgen María, ayúdanos a ser humildes para recibir y poner en práctica la palabra de Dios, así como tú recibiste con amor a Jesús, tu Hijo amado en tu vida, siendo así parte de nuestra salvación. Dios te salve, María. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Amén. Amén.